Y un taxista en Colombia golpeó cobardemente a una pasajera porque le pagó con un billete de alta denominación y él no tenía cambio, así que el sujeto metió el billete en el pecho de la mujer y ella reaccionó indignada, fue entonces que la agarró y la tiró al piso. La mujer ya hizo la denuncia. El coronavirus porque se ha agudizado la alerta mundial. Aquí en Estados Unidos se ha reportado un nuevo caso por lo que suman 15 en total las personas contagiadas.